Hola, bienvenidos a otro vídeo para SpearGames. En esta ocasión, en vez de pasarme un juego rapidillo para que lo veáis, quiero hacer una partida alargada hasta que me pase el Mega Man X. Bueno, he estado jugando antes un rato, y después de... he estado... de hecho he estado bastante tiempo jugando, no sé si una hora o así, y me he dado cuenta de que no estaba grabando el audio, lo cual me ha tocado un poco los cojones, la verdad. Pero bueno, vamos a... espero que se esté grabando bien esta vez, y vamos a rehacerlo, imagino que me saldrá mejor la partida porque... con esa hora de partida he estado mejorando bastante. Y bueno, quiero enseñaros, bueno, este juego, Mega Man X, que salió para la Super Nintendo, y no sé si para Playstation puede ser, no lo sé, o para PC, no lo sé. Entonces... Vamos a pasarnos esto. He de decir que estoy jugando a un port, no sé si es del juego, no sé qué... es un port, no sé de qué consola es para Mac. Por cortesía de Abandon Mac, les dedicaré un artículo en el blog, porque la verdad es que se lo merecen, porque tienen unos ports muy muy cojonudos. Y bueno, a ver qué tal sale este. No sé cuántas partes me llevará, imagino que bastante. Antes llevaba... una hora de juego, y apenas se había avanzado, o sea que... Bueno, estoy jugando con un mando de Wii. En plan, apaño, porque con el teclado era muy ortopédico. Y la verdad es que este mando hace de mucho daño a los manos. Pero bueno, vamos a empezar. Como he dicho antes en la otra grabación, que no se ha grabado al final, soy bastante malo a este juego, a este tipo de juegos. Se me dan muy malos Mega Man. Me encantan, porque son muy carismáticos estos juegos, son geniales. Pero se me dan muy malos. Soy muy malo. O sea, voy a morir miles y miles de veces. Y quizá me cabré en alguna que otra ocasión, o sea que no me lo tengáis en cuenta. Pero mi intención es pasármelo. No sé cuántas partes me llevará, pero quiero pasarme esta mierda. Bueno, el juego es bueno, vale. Tampoco quiero que se me malinterprete. El juego es bastante bueno. Y no sé si conocéis a un tipo llamado, bueno, se hace llamar Egoraptor, Egoraptor, o Igoraptor, en internet. En realidad, el chico se llama Eric Hansen. Y hace animaciones flash bastante cojonudas. Y tiene una serie flash llamada Secualities, donde analiza juegos antiguos y los compara con... Bueno, no necesariamente antiguos, pero de momento sí que hoy son antiguos. Los compara con sus antecesores juegos en la saga. Hizo uno del juego Mega Man X explicándolo desde el punto de vista artístico, de diseño. Y la verdad es que es bastante cojonudo. Os recomiendo que lo veáis, aunque está en inglés. Os pondré el link en la descripción del vídeo. No sé si habrá una versión con subtítulos en español, creo que no. Así que si no sabéis inglés es una lástima, pero tenéis que ver el vídeo porque es bastante bueno. Es genial. Te explica... Por ejemplo... Así que en plan resumen. Normalmente en la saga Mega Man... ¡Uy! ¡Una vida! Nada más empezar, cojonudo, empiezo bien. Normalmente en la saga Mega Man empiezas eligiendo un robot, ¿no? Un robot con el que te vas a enfrentar. Entonces juegas a la pantalla de ese robot y luego te enfrentas al robot y luego absorbe su poder. Y en este juego directamente empiezas en la acción. Empiezas andando y disparando sin saber qué es lo que ha pasado. Sin saber qué estás haciendo. Y... Es una manera bastante... Bastante genial de introducirte en el juego. Es una especie de tutorial pero cuidando al jugador, ¿sabes? No... No tratándote como un tonto, sino... dejando que tú descubras todo. Bueno, en vez del vídeo está bastante bien explicado y la verdad es que merece la pena. Y seguramente lo explique mejor que yo. Bueno, en esta parte, en el otro vídeo que grabé y no se había grabado, estuve como... como 20 minutos y todo. El diseño de cero es cojonudo. La verdad. Aquí básicamente te explican... Voy a traducirlo del inglés por si no sabéis inglés. que tú quieres ser un guardaespaldas importante para proteger a tu... a tu país. Eres un guardaespaldas del país. Entonces no tienes estudios ni nada y necesitas sacarte una carrera y un máster al menos para poder aspirar a ser guardaespaldas. Y de eso trata el juego. Tenemos que ir buscando a estos tíos que son jefes de empresas y entregarles nuestro currículum para que... bueno. Y bueno. No, en serio. Ahora, en serio. No sé muy bien la historia de este juego pero lo que sí sé es que Megaman es un tío que no tiene muchos poderes está bastante anticuadillo y necesita mejorarse para poder vencerle. Tiene que llegar a ser como cero como el que le ha salvo al culo. y una vez que sea como cero entonces podrá vencerle. Podrá vencer al jefe del juego. Pues como en todos los Megaman tienes que ir mejorándote porque si no no puedes hacer una mierda. Lo que pasa es que en este juego lo multiplican a la enésima potencia porque empiezas literalmente sin ningún tipo de mejora y tienes que ir mejorándote pero a saco. Conseguir un potenciador de salud potenciador de disparo armaduras bueno 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 joder como me tocan los cojones los pájaros carpintero. Vamos para ahí. joder ya me estoy dando por favor. hombre una vida. No sé si habéis jugado a otros juegos de Megaman pero normalmente en los otros juegos de Megaman Megaman es bastante ortopédico. Normalmente solo saltas y disparas no tienes más. En este juego han mejorado un montón la jugabilidad con respecto a los otros juegos de la saga Megaman. Hicieron un avance impresionante. Puedes rebotar en las paredes puedes deslizarte aunque no he conseguido esa habilidad todavía. Puedes hacer muchas cosas y la verdad es que le da bastante dinamismo al juego. Cargar el disparo bueno cargar el disparo también se podía hacer en otros juegos de Megaman. Pero bueno. Y aquí vamos a enfrentarnos al primer jefe que en la anterior partida me costó un huevo pero acabé cargándomelo. Vamos a ver cuánto tiempo me dura en esta otra partida. Y espero que se esté grabando por el amor de Dios. Joder. Qué putada. En la otra grabación había conseguido el poder de deslizarme. Entonces esto era mucho más fácil. Y no tengo nada. No tengo ni la armadura. Joder. Qué mala pinta. Aquí en esta. Pues igual no me lo paso. Estoy en pelotas. Joder. Es que la otra partida me había salido aunque al principio. Joder. Es que me cago en la puta. Me cago en la puta. macho. Que pasen cosas así me tocan los cojones. Bueno. Vamos a calmarnos. Dios. Es que... Buah. Es que es frustrante, eh. Que por un puto error humano se pierde a todo un trabajo ronco. Me toca los cojones. Una barbaridad. Me pasa igual cuando estoy dibujando y se me cuelga el programa de dibujo en el ordenador o lo que sea y se me ha olvidado guardar. Cuando me pasa eso buah. Tiembla el monte olimpo te lo aseguro. Me toca los cojones donde está escrito. No me lo voy a cargar. No me lo voy a cargar porque estoy en pelotas. Me estoy cabreando ya. Siquiera me acuerdo de dónde había conseguido las otras mejoras en la otra partida. Había conseguido dos. La armadura... No me lo voy a pasar. Ni de coña. Buah. Qué asco. Voy a intentarlo una vez más. Y si no me sale... Voy a ir a por las mejoras porque... Esto no... Esto no hay quien se lo pase si no, eh. Mirad lo poco que le quito, además. Voy a estar aquí hasta mañana. Vamos a ir a malo un huevo. Eso sí. Eso va a estar te... Te pone en tensión. Tensión de combate. Joder. Putos pinchos de mierda, macho. Encima hay pinchos en el techo y como salte demasiado me los como. No hace falta deciros que eso no es bueno. Eso es malo. Eso es malo. Ahora, eso sí. Lo que no es muy lógico es que los pinchos me quiten menos que sus ataques. O sea, los pinchos que se supone que es lo más poderoso en todos los juegos. De hecho, en este juego te matan un toque... Los pinchos del suelo. Quiero decir, no estos. Bueno, los del techo también te matan un toque. Y llega este, te mete cuatro disparos y te matan. ¡Joder! Vamos a calmarnos. Voy a hacer un poco de España así que estoy. Aparte del canal de Spear Games yo tengo un canal de YouTube en el que suelo colgar vídeos de dibujos y eso para mi blog de dibujo. Y hace poco hice un dibujo de Mega Man. Así en plan rápido, ¿no? Es un dibujo tampoco muy elaborado, muy a nivel de detalle. Es un boceto rápido a color. Y, bueno, pues si le queréis echar un vistazo está en mi otro canal de YouTube. Proceso en vídeo de cómo lo realizo y tal. No me lo cuento este spam aquí, pero bueno. Como el juego es de Mega Man pues al menos no desentona mucho, ¿no? ¡Uy! ¡La jodimos! ¡La jodimos! Pega un lenguatazo y me quita 7000 de vida. ¡Joder! ¿Otra vez? ¿Pero cuántas vidas tengo, macho? ¡Venga, coño, venga! ¡Venga, coño, venga! Joder, es que es muy lento el muñeco sin las mejoras me cago en la puta. Ya me estoy calentando otra vez, macho. Es que... O sea, yo no... Tampoco es que... Me cabré mucho jugando a los juegos. Yo me lo paso bien jugando a los juegos y me... me divierte. Pero es que hay veces que llegas... Llegan a un nivel tan frustrante y tanto que a cojones... ¡Venga, coño, venga!